Alcalá Día Días Alcalá Día Días Por ese, como tú bien dices, montaje magnífico que hacemos Para todos los feriantes que nos acompañan Antonio, la caseta Soniqueta se ha convertido en una caseta de referencia en el recinto ferial ¿Por qué motivo crees que se ha convertido en un lugar de confluencia de todas las casetas del recinto ferial? Bueno, yo creo que hemos dado con un producto que le gusta el 90% de los feriantes Creo que se ha convertido en un referente gracias a los propios feriantes Que le gusta disfrutar en la feria en una caseta flamenca como la nuestra Donde servimos con unas niñas maravillosas las mejores copas Y tenemos los más variados grupos flamencos que puedan dar Alcalá y los alrededores ¿Qué vamos a tener esta feria en esta caseta? Bueno, pues arrancamos la noche del pescaíto a la cual invito a... Nos quedan pocas pasadas, pero a todo aquel que no tenga caseta... No que no tenga caseta, sino que no tenga caseta donde disfruten del pescaíto Hay un cartel por las redes sociales donde nos pueden llamar y solicitar una plaza para comer con nosotros Y arrancamos la noche del pescaíto con Alba Molina y Diego de Desaire Que creo que arrancamos bastante bien Con fuerza Con fuerza El jueves pues tenemos al húngaro que ya el año pasado reventó la feria Por la noche tenemos a R.K.R. Que creo que también tendrá un gran tirón en la feria este año Los mellis Como orquesta tendremos a Gazapasta de Garmona, Musicover Tendremos el domingo Grupo Alcalareño, una fusión de Alcalá que siempre hacemos Tenemos a Antonio Martín de Sabor Canela Bueno, como 11 grupos flamencos y orquesta que nos vienen acompañando todos los años Oye, visto desde una persona que vive de manera muy intensa la feria de Alcalá de Guadaira Y que además, bueno, pues la conoce perfectamente Y que desde que arranca hasta que termina Bueno, ¿a ti qué te parece la feria de nuestra ciudad? Hombre, yo nada más que tengo invitamiento para todas las personas que Desde la estación de caseteros, la corporación municipal Y todo aquel que lucha por tener esta feria tan digna como tenemos Y como referente de los Alcores y de prácticamente toda Sevilla Hombre, yo vivo la feria desde hace muchos años No porque ahora tengamos cuatro o cinco años últimos de casetas Yo he sido socio y presidente de muchas casetas de ahí del Real Y creo que nuestra feria es un referente magnífico La pongamos en la fecha que la pongamos Justamente de la fecha quería preguntarle Antonio, tú que conoces bien la feria de Alcalá de Guadaira La gente que hace la feria de Alcalá de Guadaira Que eso es una opinión muy importante Hablábamos hace tan solo unos minutos con el delegado de Fiesta Mayores Le preguntábamos por ello, ¿no? Y al fin y al cabo, hacemos referencia un poco a esa encuesta O al menos esa posibilidad que le ha dado el Ayuntamiento A los caseteros de pronunciarse en relación a la fecha de la feria En tu opinión, como casetero, como persona que conoce la feria, como feriante, como alcalareño ¿Qué opinión tienes? Yo no me he pronunciado en esa encuesta, no he contestado nada Porque creo que a mí me valdría cualquier fecha en la que la pusiera Puesto que soy feriante, soy alcalareño y la voy a disfrutar Esté dos semanas antes de junio, en septiembre o en la que estamos Creo que es lo que tiene que hacer toda la gente que precie el esfuerzo en todas estas personas Para montar la feria Si es en junio, tendremos detractores y tendremos gente que quieran venir Si es en septiembre, pues dirán que en la vuelta al cole, que no tenemos dinero Yo pienso que si la ponemos antes, pues coincidiremos con otras ferias Si la ponemos donde está, también coincidiremos con el Rocío Pero lo que de verdad debemos de coincidir es con nuestra feria, con nuestra feria de Alcalá Que es la que tenemos que visitar, apoyar y disfrutar Esté en septiembre, esté en junio o esté en marzo No sé que nos da igual, ¿no? ¿Y por qué crees que tenemos este dilema y este problema y este comentario todos los años En cuanto a la gente que se va afuera, la gente que se queda La gente que visita todas las ferias pero después la nuestra se va a otro lugar? ¿Hay que hacer campañas para que la gente no se vaya a la playa, canalla? En fin, en tu opinión, ¿por qué crees que nos ocurre a los alcalareños esto con la feria? Yo he hecho campañas montando una caseta de calidad en la feria Creo que si montamos cosas de calidad en la feria y hacemos todas campañas unidas Pues evidentemente la feria se potenciará mucho más Es verdad que hemos pasado estos últimos años, como todo el mundo sabe, una crisis importante Pero creo que todo resolvido poco a poco y debíamos de apoyar Esté donde esté Esté donde esté Creo que la desbandada que hay a las playas El que quiera aprovechar estos días de fiesta Pongamos el jueves fiesta, pongamos el lunes o pongamos el viernes Se va a seguir viendo Creo que es mejor que desde la corporación se haga bastante campaña Que es lo que se está haciendo Y desde los feriantes, los propios caceteros Que hagamos campaña de que la gente visite nuestra feria Porque yo tengo una opinión muy particular Yo veo feria de Mairena y veo un montón de alcaladeños Veo a la feria de Alcaladeo Donde está, donde está ubicado Son adoquinados Tenemos un recinto muy bueno Tenemos cacetas muy buenas Y tenemos una fecha que a lo mejor a todo el mundo no le gusta Pero creo que septiembre también a lo menos habrá gente que no le guste Y si la ponemos dos semanas antes habrá gente que no le guste Entonces yo creo que todo el mundo debe de ir y ya está Esté donde esté Muy bien, bueno pues Antonio Aguilar Una invitación a aquellos que se van a quedar en la feria Y que van a disfrutar de la feria de Alcaladeo Guadaira Bueno, yo como sé que todo el mundo no puede estar en todas las cacetas Todo el día metido Pues le ofrezco nuestra caseta en calle Martinete Este año con un módulo más Y una decoración Ya la veréis Una decoración Que la trabajamos al milímetro Para que la gente de la clase sienta a gusto Y para que vea que Que se montan cosas con Con muchas ganas y con mucha calidad Y Ahí tienen en la calle Martinete Desde el 19 al 23 Esos tres módulos magníficos este año Con unos grupos flamencos Que nos van a hacer esta ochentera Para vivir en el sábado por la noche Que también creo que nos van a prestar un buen rato Así que que todo aquel que quiera visitarnos Pues allí estaremos Lo atenderemos de la mejor manera posible Como es habitual Y Invitar a todos los alcaladeños Y no alcaladeños que nos visiten A que disfruten de nuestra feria Bueno Antonio Mucha fuerza Que te va a hacer falta Para lo que te viene encima Que no va a ser poco Y mucha suerte Y que todo salga magníficamente Y que seguro será así Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Manolo Un saludo Un saludo a la radio La caseta soniquete En el recinto ferial de San Juan Una Caseta de referencia La maceta, la pintura El grupito y los permisos El grupito y los permisos La maceta, la pintura El grupito y los permisos La maceta, la pintura Y el grupito y los permisos El grupito y los permisos Vaya dineral me cuesta Diecima catorce guiso Vaya dinero me cuesta Diecima catorce guiso Todos los años digo el cual De socio media borrada Que estoy harto de casetas Pero cuando llega abril Pipirí, pipirí Pero cuando llega abril Pipirí, pipirí, pipirí El domingo yo no farto Pa' poner los farolillos Pa' poner los farolillos El domingo yo no farto Pa' poner los farolillos El domingo yo no farto Pa' poner los farolillos Pa' poner los farolillos Con mi suegra, mi parienta Los compadres y los chiquillos Con mi suegra, la parienta Los compadres y los chiquillos Todos los años digo el cual De socio media borrada Que estoy harto de casetas Pero cuando llega abril Pipirí, pipirí Tu compadre ya te vengo a la veria Alcalá día a día